Virgen milagrosa, oración para pedirle por las necesidades urgentes de nuestros hijos. Querido hermano, querida hermana de nuestra comunidad de orantes, Demostrado bíblicamente está, en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, en las bodas de Caná, que Dios no abandona la súplica de una madre. La insistencia de una madre acelera el proceso de ese milagro que tanto estás anhelando para tus seres queridos. Por eso, esta oración tiene tanta fuerza y poder, porque vamos a pedir la intercesión de la Madre de Dios por el milagro de tu hijo, tu hija o familiar que esté necesitando un favor especial. Con una advocación que además es mundialmente conocida por los milagros que a través de su intercesión ocurren. Dicha advocación comienza en Francia, en la capilla del Convento de las Hermanas de la Caridad, en 1830, donde la Virgen se le aparece a Santa Catalina Laburé, pidiéndole que creara una medalla conocida por los favores que Dios hace por medio de la fe. Por eso, queremos pedirte, querido hermano, querida hermana, primero, antes que nada, que no te desesperes. No te preocupes, pues estamos seguros y tenemos la convicción de que ese milagro que estás pidiendo por tu hijo, por tu hija o familiar viene en camino. De igual forma, te pedimos que coloques en los comentarios el nombre de aquella persona por la que quieres que hagamos oración, para colocarlo en nuestra comunidad de orantes. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que te avisen siempre que subamos material nuevo al canal. Haz esta oración con mucha fe, recomendada durante nueve días, para pedirle insistentemente al Señor que cumpla el favor que tanto estás implorando para tus hijos. Bien, comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen María, Virgen Inmaculada, quiero bendecirte, quiero venerarte y al mismo tiempo suplicarte por mi hijo, por mi hija. Diga el nombre de su hijo, su hija o familiar. Madre santa y bendita, hoy acudo a ti para que tú intercedas por mi hijo, por mi hija, ante tu amado hijo. Te entrego con toda confianza esta petición. Me arrimo a tu regazo para cobijarme con tu dulzura y protección. Y que tu amor de madre cuide a mis hijos que estén cerca, que estén lejos, pero que sé que bajo la protección de tu amor maternal nada malo les ha de pasar. Quiero conversar contigo, Inmaculada Concepción, así como lo hizo la hermana Catalina, para poderte colocar bajo los pies de Jesús esta necesidad urgente e importante que tengo en nombre de mi hijo, de mi hija. Que la cruz de Jesús sea su luz, que las espinas de Cristo sean su resguardo, y que la espada que está atravesada en el corazón de tu medalla milagrosa sea quien defienda a mis hijos de cualquier ataque del enemigo, de las malas amistades, de las personas que le quieren hacer daño, de las personas que pueden cambiar su destino hacia el mal, de personas malintencionadas. Líbralos, Virgen Milagrosa, de cualquier envidia, de cualquier discordia, de cualquier enemigo conocido o desconocido. Líbrales de cualquier amigo mal habido. Sepáralos de todo vicio, de toda inmundicia, de todo pecado, que caminen bajo tus rayos de luz, que su vida esté bendecida y determinada por las doce estrellas que se refieren a cada apóstol que se encuentran en tu entorno. Virgen Milagrosa, Madre del Dios vivo, mujer de luz, mujer de luz, mujer que tienes la luna a tus pies y que tienes tu cabeza coronada de estrellas, que pasaste por el dolor, la angustia de ver a tu hijo ante una calamidad que sufriste con Jesús en el huerto. tú que puedes entender plenamente por lo que estoy pasando en este momento al ver a mi hijo y a mi hija con necesidad. Te imploro, te pido tu intercesión ante Jesús para que hagas un milagro en mis hijos como las bodas de Caná. Te pido tu intercesión a través de esa medalla que el Señor te inspiró. No para ser usada como amuleto, sino para recordarnos del inmenso amor de Madre que nos tienes y que le tienes a mis hijos. Ahora, querido hermano, querida hermana, pon esa necesidad por la cual estás pidiendo por tu hijo y por tu hija y vas a repetir con mucha fe lo siguiente. Que los rayos de tu luz virgen milagrosa irradien y protejan a mis hijos en su necesidad. Pide de forma clara la necesidad que tu hijo y tu hija tienen. Y repite de nuevo que los rayos de tu luz virgen milagrosa irradien a mis hijos en su necesidad. intercede intercede por mis hijos madre santa escucha con misericordia con clemencia mi petición pues a quien recurrir sino a ti que tú eres madre y sabes por lo que pasamos quienes hemos tenido hijos los cuales dejo en tus manos. Que los rayos de tu luz virgen milagrosa irradien a mis hijos en su necesidad. Virgen milagrosa te pido que cuides bendigas y protejas a mis hijos de cualquier accidente de enfermedad ya sea física psíquica o espiritual cúbrelos con tu manto madre santa para que ninguna adversidad pueda ocurrirles. Te pido en este momento que mis hijos puedan sentir tu rayo amoroso tu manto protector que puedan sentir una tranquilidad de saber que no están solos que no están solas. Que los rayos de tu luz virgen milagrosa irradien a mis hijos en su necesidad. Te pido en este momento madre santa que no dejes sin tu auxilio a mis hijos o virgen milagrosa y bendita repita conmigo una última vez que los rayos de tu luz virgen milagrosa irradien a mis hijos en su necesidad bendita bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa virgen sagrada maría yo te ofrezco noche y día alma vida y vocación míranos con compasión y no nos dejes madre mía y danos tu santa bendición para mí para mis hijos y familiares en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén gracias por acompañarnos y si deseas recibir más bendiciones como esta solo tienes que darle clic en el botón rojo de suscribirte y muy importante activar tocando la campanita para recibir la buena noticia de nuevos videos si te gustó o te sirvió dale like en la manito de abajo que está en el lado izquierdo no olvides ayudar a otros compartiendo este video en grupos de oración y en grupos de whatsapp gracias por ser parte de nuestra hermosa familia virtual de paz y bien music